bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos donde estaré hablando de lo acontecido en el aew dynamite del 11 de mayo del año 2022 si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo así que deja tu like comparte el vídeo suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo que suba al canal adan cole versus das hardware iniciamos el show con la primera lucha del torneo owen hart masculino esto va a ser épico papus el combate inició dominado por adam cole quien se enfocó en la parte abdominal de das hardware esto le dio el control a adam cole en los primeros minutos de la lucha pero poco a poco das comenzó a sacar fuerza y puso en gran apietos a adam cole y repelió todos los ataques de este sin embargo tras aplicarle un franco tirador das hardware sucumbió debido al dolor intenso en las costillas siendo esto aprovechado por adam cole para volver al dominio y tras aplicarle un franco tirador a dash adam cole logró llevarse la victoria vía rendición en un entretenido combate si en punk versus john silver el combate inició con el dominio del ponketo mientras el público presente lo abuchaba sin embargo john silver comenzó a tomar fuerza y con sus energéticos golpes logró ponerle aprietos al ponketo pero esto no fue suficiente ya que punk logró llevarse la victoria luego de aplicarle el remate de hackman page a john silver oye tranquilo no te pases de listo conmigo muchachos tras el combate llega el campeón mundial de aew hackman page pero si en punto toma el micrófono y le dice que esto no es personal solo son negocios entonces si en punto trata de darle la mano pero hackman page lo deja colgado dan hausen ver su toni niss tenemos el debut chistico de dan hause y fue un squash de parte de toni niss eso fue todo tras el combate toni niss planeaba seguir atacando a dan hausen pero apareció hulk para hacer el salve por lo que toni niss salió huyendo luego de eso a hawk le dio la mano a dan hausen esta parte de mi vida esta pequeña parte se llama felicidad llega a warlow para su firma de contrato con mjf pero mjf hace una parodia de dark side of the ring sobre la traición de warlow entonces llega mjf quien es amado por el público ya que estamos en su ciudad natal mjf dice que le dará el combate a warlow en doble of nothing pero será contra sean spears incluso se burló de cody rose y da guiño sobre su supuesta salida de aew hacia ww en el 2024 tras esto warlow firma el contrato pero ataca al equipo de seguridad acabando con todos luego se deshace de sean spears y cuando iba a aplicarle un bombazo a mjf es salvado por mark tenlin pero este sufrió las consecuencias jungle boy versus ricky starks tenemos combate por el campeonato ftw dos jóvenes talentos con mucha agilidad por lo que el combate fue uno de las movidas vistosas fueron una gran característica de este jungle boy estuvo dominando la mayor parte del combate por lo que ricky stark trató de hacer trampas y golpear a jungle boy con el campeonato sin embargo llegó su árbitro para detenerlo pero esto distrajo al árbitro siendo aprovechado por ricky starks para poder derrotar a jungle boy tras el combate llegó a powerhouse hubs por lo que llegaron luchasauros y christian además apareció ki lee y todos se quedaron mirando llega a la sociedad de apreciación de chris jericho quienes se burlan de eddy kingston santana y ortiz además dicen que el pro wrestling es una basura y el entretenimiento deportivo es lo que manda entonces aparece john mosley pero este no llega solo este llega con los demás miembros de blackpool combat club pero chris jericho les dicen que aún están en desventaja numérica pero por detrás aparecen eddy kingston santana y ortiz entonces entre todos atacan a la sociedad quienes tienen que salir huyendo tony storm vs jamie heather tenemos el primer combate del torneo owen hart femenino un combate bueno para abrir el torneo femenino ambas féminas se dieron con todo y se lucieron en este combate ya que fue bastante parejo ninguna de las dos se vio superior a la otra haciendo de este combate uno muy dinámico pero a pesar de que el combate estaba siendo medianamente entretenido el final fue bocheado y de esta manera se llevó la victoria a tony tormenta para así avanzar a los cuartos de finales del torneo jeff hardy vs darwin allen llegamos al may event del show con otra lucha del torneo owen hart masculino y darwin allen rápidamente atacó a jeff hardy y como la lucha era súper libre darwin allen comenzó a sacar unas sillas y este combate lo simplificó en spot fest y no cualquier tipo de spot sino spot súper peligrosos sobre todo de parte de darwin allen quien se lanzó desde lo alto de una escalera gigantesca sobre jeff hardy este spot fue brutal pero innecesario a la vez e y w debe ponerle freno a darwin allen un día no la va a contar y tras una lluvia de spot muy vistosos y peligrosas a la vez jeff hardy logró llevarse la victoria con un paquetico y con los hardy boys celebrando terminó este show ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show entre las cosas malas el squash de toni niss hacia dan hausen es el debut luchístico de dan hausen como le van a hacer un squash no importa que pierda pero no con un squash por dios entre las cosas buenas me gustó el combate de adam colbert su dad hadwell muy buen opener del show y también buen opener del torneo owen hart masculino también me gustó la firma de contrato de mjf y warlock mjf volvió a demostrar que es un maestro de las promos también me gustó el combate de jungle boy bolsu ricky stars los dos son jóvenes talentos que entregaron cuerpo y alma en este combate dándonos uno muy entretenido y por último me encantó el may event es cierto que lo dije los spots eran innecesarios aún así fueron brutales lo que hizo de esta lucha muy entretenida si a usted le gustan los spots brutales este es el combate que les recomiendo mi calificación para este y w dynamite es un 9 buen show de principio a fin nos dieron buenas luchas para el torneo las historias siguen avanzando lo único que no me gustó fue el final de la lucha de tony stoll versus jamie hedel y el squash sobre dan hausen luego todo lo demás estuvo muy bueno estos son los comentarios que se ganaron su saludo anthony pérez el berl eiton yaupas coronado side medina carlos cuentas minor monroy san anthony y victoria obando guevara y hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado no olvides suscribirte dale like al vídeo y dejar tu comentario bueno nos vemos en la próxima